Disculpe usted, que venga a molestarla Disculpe usted, espere no se vaya Permítame decirle por favor, que usted me encanta Permítame decirle por favor, que quiero conquistarla Disculpe usted, a este loco romántico Que se enamoró de usted Tal vez esté soltera, tal vez esté casada Quizás ya tenga novio, pero que quieres que haga Por alguien como usted, no puedo esperar hasta mañana Que no habrá forma de que usted y yo Nos conozcamos de que usted y yo Que no habrá forma de que usted y yo Nos enamoráramos, que no habrá forma de que usted y yo Salgamos juntos de que usted y yo Que no habrá forma de que usted y yo Intentemos el amor Disculpe usted, a este loco romántico Que se enamoró de usted Tal vez esté soltera, tal vez esté casada Quizás ya tenga novio, pero que quieres que haga Por alguien como usted, a este loco romántico Por alguien como usted, no puedo esperar hasta mañana Que no habrá forma de que usted y yo Que no habrá forma de que usted y yo Nos conozcamos de que usted y yo Que no habrá forma de que usted y yo Nos enamoráramos, que no habrá forma de que usted y yo Salgamos juntos de que usted y yo Que no habrá forma de que usted y yo Intentemos el amor El amor El amor